La mejor sensación que tuve en mi vida fue esa. La satisfacción personal de lograr lo que siempre soñaste. Yo no puedo ser un jugador de tenis si no gano en la superficie donde yo empecé. Roland Garros era el torneo que yo quería ganar. Si yo no ganaba a Roland Garros, no podía ganar a los otros. Para mí Roland Garros es todo. O sea, es el tenis. En el tenis hay cuatro torneos que son los cuatro Grand Slams. Cualquier tenista sueña con ganar alguno de esos cuatro. Y dentro de esos cuatro está Roland Garros. Pero Roland Garros tiene la amistia que no tiene ninguna. Es el Mundial. Es todo. Gastón plasmó una manera de ser muy linda, que llega a la gente. Gastón era más emocional, es ansioso. Como lo tiene de loco y qué sé yo, es un buen pibe. Acá tenés la copa de los mosqueteros, la réplica que te dan cuando gano. El libro. Está fotito. ¿Qué te parece? Guillermo es el que inventó el tenis acá en Argentina. Era como una máquina. Muy estructurado, totalmente mental y con el objetivo muy claro. Obsesivo y perfeccionista en ese sentido. Y muy cerebral. Y esta es la copa. La copa que tanto quería. Nosotros quedamos inmortalizados ayer de hoy. Todo gracias a eso. Lo conozco a Guillermo desde muy chico. Fui mi mentor a nivel tenístico cuando yo tenía 15 años. Es mi amigo y va a ser mi amigo para siempre. Me voy a encontrar con Gastón. Y bueno, vamos a emprender un viaje hacia París. Esta con la que gané. Con esta remera gané el torneo de Roland Garros. Tenía miedo que se manchase y la dejé como estaba porque en realidad tiene toda la gloria con todos los minutos y segundos que estuve sufriendo la di. Es la primera vez que vamos a ir a revivir lo que pasó en nuestro mejor momento de nuestra vida. Es algo espectacular. Puede pasar cualquier cosa. Buenos Aires tiene mucho de París. Muchísimo, muchísimo, muchísimo de París. Cada vez que jugaba en Buenos Aires era para mí lo mejor que me podía pasar. Podés jugar en Roland Garros, podés jugar en Wimbledon o donde sea, pero el cariño y el afecto que te da la gente la verdad que me hizo sentir como si yo fuese... como si yo fuese Vilas. Master. Master of the universe. ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Hola, ¿cómo andas? Todo bien, ¿te pasan las cositas? Sí, dale. ¿Estás agarrado? Hola, gracias. no puede ser tan linda una ciudad no no es espectacular guau qué lindo es ser que alguien hizo todo esto así de lindo yo la primera vez que viene a parís me puse en la residencia de un hotelito espectacular entré y dije bueno si empiezo así de bien esto tiene que tener una buena continuación para mí paraís es algo fuera de lo normal cuando llegué a parís me encantó todo lo que lo que iba viendo tengo una sensibilidad diferente con esta ciudad me parece única me parece la más linda del mundo y para hacer los mejores momentos de mi vida hola 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 Yo quería jugar. ¿Pero qué, de la nada? ¿Cómo llegaste a jugar? Sí, porque no me gustaban los deportes de contacto. Entonces, el fútbol siempre terminaba las piñas. Yo no me banco la presencia cercana de un contrincante. El roce no te gustó. No me gusta de nada. Iterio no tiene el roce. ¿Por eso? Pero vos dijiste, ¿cómo lo conociste? No, y me gustaba porque todos estaban bien costidos. Tenías un árbitro. Vos no tenías que ir a buscar el pique para ver qué era. Me encantó. Te jugabas por todo el país. Después, cuando me dijeron que era por todo el mundo, me encantó. Tenía todos los ingredientes. Si hubieses jugado en otra época, ¿hubiese sido lo mismo? O sea, los que nacen campeones, ¿son campeones siempre? ¿Eso es lo que te digo? Los campeones siempre, de alguna manera, salen victoriosos. Los jugadores que ganan son las personas que se adaptan a las condiciones que hay. Vos te adaptaste a la condición que había. Dijiste, ¿qué mal estoy pasando? Pero todavía estoy adentro. Hay una película que quiero que veas, que no sé si la viste, es de Woody Allen, que se llama Midnight in Paris. Ah, sí, escuché de eso. O sea, en definitiva, lo que te dice es que siempre pensamos que la época pasada fue mejor. O sea, yo escuchándote a vos, me pasa que a mí me hubiese encantado estar ahí, en esa época. Yo hubiese sido feliz jugando en la época en que estaban ustedes, ¿entendés? Había magia, había poesía. El día que gano, no sabíamos a dónde ir porque era domingo y terminamos en un lugar que se llamaba Pink Elephant. Pink Elephant. Y llama Diego Pérez, que estaba con Noah y con Willander. No, que te estuvimos viendo, te estuvimos viendo, queríamos ir a festejar con vos, ¿dónde vas? Y le digo, no sé, yo no conozco nada, pero la organizaron todo para ir a Pink Elephant. Bueno, cayeron los tres al lugar, al boliche. Diego Pérez, Yannick. Sí. Imaginate Yannick y Willander. Olvidate, no terminaba más. Eso sí, era para largo. Estabas en US Open con McEnroe, Chelulitis, o sea, toda esa banda, todos genios. Eran como del mismo grupo con los músicos del momento, ¿entendés? Hacían jodas y hoy salimos todos juntos y estaba... Sí, hacíamos... A John le gustaba ir a ver los conciertos, ¿viste? No, y tocaba, tocaba bastante bien. Y tocaba todo, sí, sí. Entonces se agarraba, pero no quería ir solo. Entonces se llamaba, vení a ver esto, vamos a ver a Carlos Santana. Nos fuimos una vez, me acuerdo, con Willander. Willander dice, me están los Stones. Él lo conocía. Lo que pasaba en esa época es que los rockeros recién empezaban a rockear, ¿viste? Eran personas que venían y entraban al lugar, comían. Ahora no. Ahora todos los rockeros tienen 20 guardaespaldas, no puedes tocar. Todo terminaba en la música o en una discoteca, pero tampoco se iban por las ramas. Vitas era amigo de Warhol, muy amigo. Y se iba a la fábrica, se iba a la fábrica. Se iba y lo sacaba Warhol y decían, decime algo interesante. Y empezaban a hablar. Era una locura. ¿Sabés lo que hubiese dado por estar en ese momento? Warhol que dijo que toda la gente del mundo iba a ser famosa por quince minutos. Para mí eso fue la cosa artística más importante, porque no fue una obra de arte, sino una cosa, es un concepto que se usa ahora. La buena música, si vos, tarde o temprano, caés en lo mismo. La gente tiene un común denominador que hace que todas las cosas sean iguales. Sí, si te gusta la música, al final termina... Al final termina... ¿Lo vistes o...? Porque me decían, quiero algo más alternativo. Bueno, quiero algo más alternativo. Y de repente lo alternativo terminó. En algún momento no hay más, no hay nadie. ¿Vos escuchabas música antes de los partidos? En ese torneo, sí. Pero quería escuchar para que no me hablen, porque se me está volviendo loco. Creo que estoy comiendo el puré más rico que comí en mi vida. Y conocés el lugar también. ¡Qué increíble! Es espectacular. A mí me encanta el picante. ¿Saco uno? ¿Saco uno? ¿Saco uno? ¿Saco uno? Tiene un poquito de picante, ¿eh? Ah, picante, picante, hijo de puta. A vos te gusta más que sea rock and roll, ¿no? Sí, sí. El rock and roll tiene que ser de sangre, ¿viste? A mí me gusta el rock and roll del tipo parado y que le da... Me gusta la pose, me gusta toda esa historia, ¿viste? Me gusta el desafío. Qué bueno hubiese sido ser una estrella de rock, ¿o no? ¿Puedes hacerlo? ¿Tenés que colgarte una guitarra? No, ya está. Yo no puedo hacer nada. Imagínate, 500.000 personas... Creo que no tocabas guitarra, ¿no? Sí, toco, pero mal. Soy malo. Soy malo. Vos no podés estudiar cuando sos grande. Vos lo que podés hacer es entender cuando sos grande. Te vas a divertir mucho más. La vida sin música para mí no es vida. Todo gira alrededor de la música ahora mismo. Toda mi vida fue a través de la música. Eso, ¿qué es lo que me llevaría? Cuando yo gané Roland Garros, escuchaba esta banda, que es la primer banda que hizo la música que hay ahora, como los Greenfields y todo. O sea que no es que cuando yo empecé a cantar me enganché en la cosa. Esto lo usaba para dormir. Después de escucharlo muchas veces, ella ya sabía los ruidos. Yo te podía cantar... Me cambiaba la cabeza. Entonces, al cambiar la cabeza, vos tenías otras ideas también y eso se iba encadenando. Este tenés que escuchar vos. ¿Cuál? Lady Midnight. ¿De quién es? Ah, de Leonard. Leonard Cohen. Sí. Cuando estás bien deprimido, te viene bárbaro. Ah, no, no. Yo voy para arriba, no para abajo. Yo esto lo escuchaba todas las noches hasta que me dormía. Porque yo tenía grandes problemas para dormir. Usé miles de cosas para poder aislarme y poder ser yo. Yo se lo doy a cualquier persona y si lo obligo a escucharlo, las veces que yo la escuché, esa persona va a ir a un psiquiatra seguramente. Pero no podía dormir, nunca. Yo he pasado días y días sin poder dormir. Pero por los nervios que no los podía manejar. Cash. Deberíamos escuchar uno, ¿no? Ponete alguno, ¿no? La que está buena también es la versión de... Ah, la canta de Pech, me gusta. Sí, la de Pech. Está muy buena. Pero no está. ¿No está acá? ¿Cómo se llama? Personal Jesus. Personal Jesus. Ah, mirá, acá está. ¿Viste? Personal Jesus. Personal Jesus, bien, ¿eh? Muy bien, vamos. Ese te va a servir bien. Así es. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bones, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch me. Dejó un buen legado. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¿Te imaginas que en el medio de París tenés esto? París está cada vez más linda. Y nos harán de cada día que vivremos a en morir. Dejé un año en jugar y me puse a estudiar fotografía. Hice el curso y después seguí tomando clases. Como después volví a jugar, a cada torneo que iba llevaba a la cámara. A la noche por acá, o a cualquier lado donde estaba, o no me podía dormir, salí a caminar y me puse a sacar fotos. Pero... Es como un hobby para... para ahogar mis penas. Yo estaba en el hotel y no podía dormir. Antes de quedarme en la habitación, prefería salir a caminar. Y salía a caminar. Caminaba sin sentido, sin rumbo, hasta que sentía el momento de que por ahí me iba a poder dormir. Caminaba. No era que vos salías a caminar porque era divertido el paseo, sino más que nada calmar la ansiedad. Y más si estabas en una situación como Roland Garros, que inconscientemente lo iba sintiendo yo que era el momento. Me sentía como que era ese año. No podía dejar pasar esa oportunidad. Pero básicamente era... ...llenerar el espacio de algo que no estaba. ¿Entendés? Tratar de encontrar alguna manera de... ...sentirle el gusto a la vida. Y después de tantos años, ya era como muy pesado estar todas las noches en el hotel, durmiendo solo, traiendo a tus amigos. Tapar los agujeros con... ...caminando. Cuidado. CIDADE NO BRAS Esta es la Fesanderí, donde se cazaban los paisanes. Yo venía acá y aquí me entrenaba. Hacían entrenamientos muy fuertes acá y me entrenaba todo el tiempo durante la estadía. Después íbamos arriba, que siempre había lugares para comer y nos acercábamos al entrenamiento y ahí ya empezábamos a practicar. Ahí comíamos, en este lugar. Este está igual. Yo bajé del avión y vine derecho acá. Lo que queríamos es aprovechar la luz de ese momento. Yo odiaba hacer gimnasia. Siempre odia eso. Yo me gustaba jugar al tenis. Yo prefería jugar diez horas de tenis a hacer gimnasia veinte minutos. En esta cancha le hice tres topspin lobs a Tibiak en el momento en que estábamos entrenando y no pudo tocar ninguna. Y en ese momento me entró una gran alegría porque venía de haber jugado más o menos el torneo anterior. Ahí me empecé a relajar y esos tres globos lograron entrar de nuevo la flecha dentro mío. Por eso ahora cuando lo vi me emocioné mucho porque es un momento increíble y han conservado lo que es típico francés. Todos los árboles que estaban. Ninguna de mi familia vino a verme por expreso sentimiento mío que necesitaba estar bien entrenado. Yo decidí aislarme totalmente de todo. Quería ir a la habitación para poderme encerrar. Eso me creó una manera de estar más atento. Me pareció una idea como para obligarme a jugar bien. Yo tenía toda una dieta de manzanas. Tenía que llegar al peso de Monzón. Tenía que lucharla por ese lado. Hice todo ese sistema para que todo me llevara a ganar el torneo. No me gustan y125. ¡Cállamos! 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 ¡Buenos días! Y acá es el restaurante donde comí durante los 15 días del torneo. Todas las noches antes de jugar venía a comer al mismo lugar que era acá. Yo pedí apenas la rabiata. Si teníamos mucho hambre, pedíamos la pizza con el huevo frito en el medio. Ahora está un poco diferente. ¡Vilas! Ahí está, a ver, a ver. ¿Dónde está tu nombre? ¡Vilas! ¿Dónde? Señor Vilas. Me decía Vilas. Me decía Vilas y está ahí. Sí. ¿Y Codió? ¿Dónde está Codió? Todo el tiempo en el final. Ese soy yo. Con Miskina. ¿Miskina? Estaba bastante bueno, ¿no? Sí. Estaba bien, sí. Nadal. Increíble. Nadal. 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 Federer. Este es Borotrá. Porque este jugaba con boina. Yo juego siempre con algo así para poder tener peor a lado. Me di que te voy a llevar al estadio principal, que vos no lo conocías. Sí. Yo en 1977 jugué la final con Brian Godfrey. Yo quiero saber de antes del partido. Todas horas antes de entrar en el vestuario. Pero no me cuentes qué hacías, sino qué sentías. Había venido con una táctica, pero básicamente lo que iba a hacer iba a correr muy rápido al principio. O sea, que el otro sienta que va a ser imposible y te pueda ganar un punto. Yo quería correr y correr y correr y ver qué salía. Y empecé bien. No quería empezar para atrás. Ese partido lo jugué totalmente perfecto. Yo buscaba la victoria. Entonces, en todo momento estaba buscando cómo herirlo, cómo molestarlo. Siempre jugando a media máquina. Lo quería cansar y quería ver, porque para acelerar había tiempo. Y si yo aceleraba y no me salía bien, me iba a complicar. A media máquina ganaste la final de Juan Garros. Fácil. No, pegaba el tres cuartos. Yo siempre tenía un muy buen tres cuartos. Quiero saber realmente que me abras el corazón y que me digas, boludo, gané el Rubán Garros, ¿entendés? Y me trabajé toda mi vida para llegar acá. ¿Qué te provocó? ¿Entendés? Ese sos vos. Yo soy distinto. Me encantó, pero era una cosa que ya estaba programada. Entonces, es como que... Ah, eso, vos en tu cerebro ya sabías que iba a pasar. Yo no iba a parar hasta que no pase. Nunca pienso que ese es el momento. Lo que pensaba siempre es que me faltaban cosas. Aparte que él me había ganado. Me había ganado dos o tres veces. Yo me acuerdo de las cosas siempre más grandes de lo que son. No acepto la derrota. Entonces, pensaba que había jugado peor de lo que había jugado. Lo que quería era ganar todos estos, los grandes slums. Sí, siempre, siempre me dediqué a todo eso. El logro lo tenés que hacer trabajando. Sin duda. Entonces, este... Lo que hacía era me preparaba de una manera. Si no funcionaba, preparaba de otra. Todo lo que a mí me gustaba, lo mejoraba. Todo. Ese es Yatrier. ¿Este es Yatrier? ¿Conociste Yatrier? ¿En serio? Claro, ese es Yatrier. ¿Philippe Yatrier? Bien. El 5 de junio del 77, yo gané Roland Garros. Y ese fue mi día perfecto. Pero el día que dijiste no juego más, ¿por qué fue? Porque tenía un dolor terrible en el codo. Sí. Y el físico no andaba bien. Entonces, dejé para que se ponga bien. Ahora estoy muy fuerte de nuevo. Y ahora podés volver. ¿Eh? Podés volver. Yo dejé de jugar porque ya directamente... ¿Qué pasaba? No. O sea, me harté de estar todo el tiempo pensando en lo mismo, en todo el tiempo como vos. No soy como vos. Como vos dijiste recién, no soy como... Yo cuando pienso en lo mismo, soy mejor. O sea, vos la felicidad te lo daba mejorar solamente la parte tenística. Lo primero que hago es la gente que yo amo, la hago reír toda su vida. Eso está buenísimo. Me encanta. Bueno, como decían mis hijas siempre, les hago unos bailes, tengo unos bailes con ruidos y cosas. Y tenemos a Dora, Dora la exploradora. Y hay un momento que se llama Lo hicimos. Ahí todo el mundo sale de sus cuartos y bailamos. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Entonces, fuimos a no sé dónde. Y lo hicimos. Lo hicimos. Y vamos todos por la casa dando vueltas. A mí me encanta alegrar a todo mi entorno. Mi vida es una cosa así. Lo hago todo al momento. ¡Oh, me ciego, tío! ¿Apareciste? Uy. Mirá lo que estaba ahora, eh. Sí. ¿Qué pasó? Y ahora, mirá, la puerta de la felicidad. Adelante. Suerte, adelante. Chao, Vila. Acá subimos al vestuario. La cup de mosqueta. Para mí te tendrían que dar una sí. Sí de grande tendría que ser. ¿Te muestro mi locker? ¿El que vos usaste? Yo el año que gané usé el 9. ¿Usaste el 9? Sí, porque era mi cumpleaños el 9. Sí. Lo bueno de estos candados es que tenés que saber, viste, como es la caja fuerte. Y después me pasaba 750 horas. ¿Dónde? Frente a la televisión. Éramos muchos nosotros en la época de jugábamos. Argentinos, digamos. Argentinos vi a miles. Acá te aparecen todos los espectáculos para... Bueno, ibas vos. Yo fui a ver... Sí, fui a ver el Inclavet. ¿Vos te dabas también? Sí. Es una locura esto. Estábamos en el mismo lugar. Sí, muchas veces estuvimos en el mismo lugar. Impresionante. Compartimos más que un lugar. ¿No estaremos cruzando galaxias? Mirá si somos vos y yo. ¿Eh? Somos la encarnación. ¿Dónde estás? Ya estoy. Hola. Miráme la compañera con la que jugué. Tenía su palenta. ¿Dónde estás vos? Ahí. Mirá vos. ¿Vos, Vilás? Ah, ah. ¿Eh? La facha que tenías. Es chiquito. Yo nací en Roland Garros por la tierra. Lo que tenemos es una hermandad de tierra. Roland Garros tiene un sistema que se incluye en la tierra. Si no lo empleás, lo perdés. Siempre cuando ganás un torneo, hay un país que se convulsiona. Yo cuando camino por la calle, viene gente y me dice, por vos que yo juego al tenis y qué sé yo. Es increíble. El tenis para mí fue todo. Y todo lo que tengo, lo tengo gracias al tenis. Solamente le tengo que agradecer, ¿entendés? Me dio mucho más de lo que me sacó. Y todo lo que viví, lo viví gracias al tenis. O sea, que para mí el tenis es mi vida. ¡Qué lindas las perspectivas de París! ¿Viste? Parece todo como que está... Claro, está todo. Y así lo hacen. Si vos te ponés desde allá, vos ves el Arco del Triunfo más el... El de La Défense. Claro. La Défense. Está todo en línea. En línea, sí. Es una cosa poética también. Tiene cosas que son mágicas este lugar. Sí, sí. Mirá como lo que son los arbolitos. Es todo demasiado estético. Me gusta todo lo que es demasiado. Yo con Coría me peleé en el Hamburgo, en... Sí. ¿Te acordás o no? Sí. Hubo un par de piñas, ¿no? No, no. En el vestuario. En el vestuario. Un poco. Y llegué y le puse esta canción. Ah, me la puse a mí. No, no. No, no. No, no. No, no. Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away We'll meet again Don't know where, don't know when But I know we'll meet again Some sunny day Ya nos vamos a encontrar Llego acá al hotel después del partido destruido Ya que estás muerto por el estrés, el cansancio, no sé Todos los nervios y qué sé yo Y esto era toda la gente que trabajaba en el hotel Las 40 personas, todas vestidas como en el uniforme del hotel Y todas aplaudiendo Y el tipo del piano tocando We are the champion Y toda la gente del hotel y toda la gente que trabajaba Como cantando conmigo, ¿entendés? We are with food Y habrán champagne 12 de la noche 12 de la noche Después de que llegaba del club destruido Que no podía más Una palma de aquella Yo sentía como que era mi familia ¿Entendés? Que estaban festejando conmigo Era como... No podía creer que todos ellos se sentían canadores Como si fuese de ellos el torneo Ahora el piano lo tienen acá Con Franco pasábamos todas las noches acá jugando el backgammon La noche cuando no podíamos dormir We are the champions, my friend We keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Buenas Muy bueno Fue una... Fue una... Espectacular ¿Sabes cómo lloraba yo? Y si, vos viste tenés... Vos tenés contenido ahí todas las cosas Estás solo Sí Y toda la gente esta que estaba en el hotel Era como la familia ¿Verdad? Un espectáculo Vos no festejaste tampoco No hiciste... ¿Qué hiciste? Yo me voy al hotel Porque me tenía que ir a... A jugar al torneo siguiente Y... Mientras estaba durmiendo En un momento dado Me vino como un... Si te despertaste Y me despierto Y me cayó la fecha ahí Una cosa... Porque... No... No, a mí... Digo, ¿por qué me desperté? Y después... Algo... Sí Yo después de que terminé de jugar Pasaron, no sé, seis, siete horas Y recibo no llegué acá al hotel Entendés que la gente como que... Entendés, pero después... Después cuando vienen y te saludan Te lo volvés a regocijar y... Hoy lo disfruto también mucho más Que después de diez años Lo disfruto hasta por ahí más Que en ese momento Porque te das cuenta Lo increíble que fue ese momento Y... 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 Sí... Pero tenés que estar solo No podés estar con un boludo Que te... Digo, ¿qué cagada te hizo este pibe? Bueno... Pero si... Si podés sufrir mucho Llega un momento en que te encontrás otro Pero tenés que sufrir ¿Pero a vos te pasó? No A mí sí ¿En serio? No te vas a poner a llorar ahora Justo Se te va a empañar el agua Sí Vos reíste ¿Sabés lo que es sufrir Por sufrir realmente Por amor, de verdad? Macho, si el amor de verdad Estarías con ella ahora, macho Bueno, esa es la excusa Que te dicen todos Sí, claro, por supuesto Tendrías que haber agarrado Un corcel blanco Y venir Y con la espada Y lo decapitás al tipo Así como en las películas Y salís con la cabeza Calopando Lo tirás El dolor después del dolor Es... No sirve para nada El dolor es el dolor Y cuando se termina, chao No hay más dolor No hay más dolor Tenés que esperar A que venga el no dolor Solo el amor Mata el dolor No, no creo en eso Porque siempre comparás Comparás Un filado Mirá, yo creo que Las mujeres cuando se van No saben por qué se van Siempre se van Porque se van con otro Siempre se van con otro Pero Llega un momento Que dice ¿Por qué me fui? Porque a vos te gustaba Bastante picoteo, ¿no? Tipo Eras picoteador Yo amo Soy enamoradizo Me amo mucho Me gusta amar Que lo parió The band ¿Te gusta The band? ¿Cuál es? ¿Nunca escuchaste The band? Poné The band He, he, he He, he He, he, he Because I know This will never work out It will never work out Even though there's no reason to doubt This can never be You can never be You keep saying it's wrong That neither one of us is free Even that either of us were free Still I want to hold on When even a fool let go Cause he knows there's no use in trying Even a child will say no When he knows that Linda crying Tell me now Is it why it's holding you Even a fool would let go Is it right? Las experiencias son cosas que se hablan Pero las sensaciones las tuviste vos nada más El partido tuyo si lo pasan de nuevo La gente siente la misma sensación Porque se veía la vibración de los jugadores Era muy importante Porque fue un partido dramático Y si la volvés a ver te vas a dar cuenta Cuando empieza el dramatismo Como se cierra un partido Se cierra cuando vos sentís Porque es importante Que vos ya sabés lo que va a pasar Vos ya sabés a dónde te la va a tirar Y que vos la vas a terminar Cuando el rival sabe que no va a ganar Ahí ganaste el partido Pero te bancaste todo La caída, el rocío, el hielo El que se banca todo es el que se lleva la copa Nada, llegaste el día de la final Una hora antes del partido Y me empezó a poner Más nervioso de lo normal Yo necesitaba algo que me tranquilice Y estaba McEnroe En uno de los sillones Y le digo Necesito que me digas Que me ayudes Necesito que te pediste un favor Necesito que me digas vos ¿Vos qué sentías realmente? La primera vez que jugaste La final de un Gran Slam Digo, pues yo la estoy pasando mal O sea, estoy realmente muy nervioso Y me doy cuenta de que así no voy a jugar bien No voy a poder, ¿entendés? No lo estoy dominando Y me dijo ¿Vos te pones nervioso por un partido de tenis? ¿Sabés los chicos que iban a Vietnam como estaban? Y me dice Andá ahí afuera y jugá y divertite Que por ahí nunca más volvés a estar acá La final 2004 La jugó contra Coria Y fue un partido que tuvo absolutamente todo lo que te puedas imaginar Están Coria y Gaudio Va a haber un campeón argentino Yo reviví con Gastón El partido con Coria Y es muy interesante para ver este partido Porque fue una cosa muy extraña Ay, se me abrió Menos mal que se veamos resultados Vos, si no Quiero escuchar Tantas pavadas ¿Por qué tenías el saque con la punta hacia arriba? Viste que sacabas así Porque limitabas Ampras ¿En serio? Estás seguro que ibas a decir algo No, no sé ¿Por qué, por qué, por qué hacía así? ¿Por qué, por qué hacía así? Los Ampras también hacía así Y cuando cambió la historia de todo Y ahí está la ola, ahí está la ola, ¿ves? ¿Vos te paraste en la ola? No, no, no Tenía miedo de mojarme Ahí tengo que parar Pero no paraban Ahí vos hablabas ¿Viste también aplaudió? Es porque yo le estaba ¿Viste se reía? Es porque yo le dije que paren Entonces él se sentió que tenía que ganarse al público también ¿Eh? Espectacular Ahora entendí Acá viene el punto ¿Cuál es el punto? Este es el punto donde se cambia el partido Este punto cambió el partido Mirá, ¿eh? Vamos ahí, querés ir ahí a si lo ves Si no me preguntás qué pasó cada un minuto Y sí Dale, vení Vení Porque no la ves a la bola ¿Qué pasa? 40 a 15 40 a 15 Él te tira de nuevo Vos tenés que ir cruzado Sí, él paralelo Yo cruzado Cruzado Mirá, mirá cómo me tiene Mirá cómo me tiene Ya me tiene muerto Corriendo para todos lados Mirá, mirá Ay, pegó ese salto pelotudo Mirá, mirá el drop que me tira Ya me tiene, ya me tiene Sigo A lo Vilas ¿Y de qué más? Mirá, sigo Y ahora me tira allá Y ahora me tira acá Drop Drop Y yo llego Drop ¿Y ves que ahí cómo hace con la pata? ¿Ves cómo hace con la pata? ¿Ves que hace así? Que se queda agarrado, no sé Sí, pero ese es un calambre Y bueno, eso lo hice Ahí se... Ese es calambre acá arriba Para sacarlo Pero, pero... No, pero después caminaba normal Si vos tenés ese calambre No caminás Pero ese punto fue... Fue terrible, ¿eh? El punto ese Pasó de todo Sí Es una telenovela este partido Pero... Mirá, devolución afuera de revés Que no derra una devolución de revés afuera Y ahí empezó... Empezó a... Le cae la ficha que jueves llegará a perder Ahí ya me daba cuenta que estaba tirando... Él no tiraba este revés así tan fuerte, ¿entendés? Ya no quería jugar más ¡Bien! 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 ¿Este sos vos? Sí Yo ahí levanto a la gente Ah, vos le arengás Y él se vuelve loco en el nuevo, ¿entendés? Bastante hijo de puta vos Pero ahí lo arengás y lo arengás bien Porque... Es como Cono se hacía cuando habían... ¡Bien! ¿Viste? Eso Pero yo no era mucho de hacer eso Bueno... Lo hiciste tres veces ¿Segundo saque? Qué buen segundo saque le metiste Pero vos estás loco Saca él Ah, saca él Hablás como el orto ¡Jajajaja! Jajajaja Por ponencias Pártelo se quiere mucho ¡Muchas! De ese punto Te cagás de risa Estabas contento Sí No estabas ¡Urgh! No Bueno, pero te salvó eso, ¿eh? Y ahí, chao, fundió Es que haya su otro partido Cuando caminabas así, ¿qué te ibas diciendo? No, estaba pensando que no se me escape. Mirá la boludez que hago en este punto, por favor. 0.30, segundo saque de Corea. Es como que te digan segundo saque de tu hija. Déjame ver. Mirá. La devuelvo afuera. De una. Qué animado. Tres horas y media, casi de juego. Un drama, una emoción. Es absolutamente imprevisible. Siempre sentía que estaba ahí, ¿entendés? Que él podía pasar cualquier cosa. ¿Vos sentiste eso? Todo el tiempo. Mismo estando en esta situación que ya estoy límite. Crítica. ¿Tú ves cruzado? ¡Tácate! ¿Y ahora? Sí, te salí del gatino. Y ahora sí, ¿eh? Tienes seis en el quinto para Gaudio, que ahora sí es la posibilidad, él, de ganar. Tuvo dos match point en Corea. ¿Qué me contás? Mirá cómo estaba Franco, no me podía creer. Contaba la plata, Franco, ¿no? Contamos, Guillermo, ya contamos. No te quiero decir cómo termina esto, pero prepárate. Puede ser. Puede ser mi día, ¿eh? Puede ser. Mirá si lo gano hoy. Match point, match point. Match point. Yo le voy a estar ahí fuerte por el medio. Él no va a tener ninguna opción para tirarme fuerte o sacarme corriendo. Ni bien la toco de revés fácil, me la juego. ¿Entendés? Y él, eh... Y llego como puedo, la tiro adentro. Me tira al otro lado fuerte. Salgo largo cruzado, la toco de revés, me la juego. Ganó Gaudio. Giró la raqueta, señores. Gaudio, es el campeón de... Bueno, yo estaba nerviosísimo. Pensaba que... Mirá vos. Si eres un hijo de puta, lo abrazaste. Si no llego a abrazar a Conor, me manja la mitad de la trucha. Lo que hizo Gastón fue muy bueno, porque él me dijo, esto te lo debo vos, porque nosotros estuvimos jugando todo el tiempo. Y lo sigue diciendo ahora. Yo el primer día que llego a París, y estoy yendo para Roland Garros, y me imaginé la situación de levantar la copa y ganar ese torneo. Y me la imaginé tan, 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 tan real, que me emocioné y me puse a llorar. Creo que ahí está la diferencia, en el día que soñás. There's such a perfect day, I'm glad I've spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on. O sea, tenemos que hablar para... ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Eh? No hay futuro. No hay futuro. ¿Qué futuro? Ya no hay más nada. Ya pasó todo lo mejor. Nunca más vamos a poder hacer lo que fuimos. Nos tratamos. Lo mejor ya pasó. Ahora todo lo que pase para adelante en tu vida va a ser por tus hijas, a través de ellas. Y bueno, siempre, todas las cosas se deben... Es lo que se hereda, ¿no? Deben evolucionar hacia adelante. Por eso es un poco lo que tenemos que hacer es siempre para que la cosa siga rodando. La idea de la canción, Like a Rolling Stone, ¿sabes lo que es eso? El canto rodado, ¿no? ¿Viste? Siempre sigue. Y toma una forma que está moviéndose todo el tiempo. Y toma una forma que está moviéndose todo el tiempo. Y toma una forma que está moviéndose todo el tiempo. Y toma una forma que están moviéndose todo el tiempo. Muy bien. La calefacción está bien, ¿eh? Muy bien. Ya tenés todo el culito calentito, ¿no? Sí, está bien porque tenemos la colita ahí. No, 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 no. Saca él. ¿Este sos vos? ¿Entendés la importancia de ese punto y yo lo que hice? No, no me doy cuenta. Hablás como el orto. ¿Qué mal está pasando? Todavía me pongo nervioso. Tengo miedo de perder este partido. ¿Qué pasó? No entendí nada. No entendí nada. ¿En qué uno es? No, no, sí. Estoy viendo el partido. A ver, contame. Bueno. ¿Qué te pareció? Ganamos.